No, nada, 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 me voy Hola que tal gente animalera de Facebook y de Youtube Quiero presentarles a Pequis Ya la recuperamos después de pues relativamente haberla perdido Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes A toda la gente que se interesó A toda la gente que estuvo enviando mensajes Pidiendo que regresaran a Pequis Surtió efecto, un efecto positivo Muchas gracias a todos ustedes Ella pues ya está de nuevo en nuestras manos A toda la gente que pues se unió a la causa Les agradecemos mucho, mucho nos hayan ayudado Ella es Pequis, ella es una perrita de alrededor de 4 años Que está en adopción Ella pues necesita de un hogar Y pues esperamos que uno de ustedes se los dé Pero no es la única, también tenemos otros 3 perritos en adopción Que se los voy a presentar Ella es Gala, la perrita boxer que han estado viendo ahí en la página de Facebook Ella necesita un hogar también Ella es una perrita que tiene 3 meses de edad La tengo en adopción La gente que pues está interesada Pues me tiene que enviar un Whatsapp Aquí está el número de teléfono Para darle los requisitos indicados Y que la puedan adoptar Ojo, mucho ojo No la estoy vendiendo Evítenme la pena de decirle no la vendo Este, por allá me ofrecieron 1500 por ella Pero no No, ni merga No se va a poder No está en venta Ella está en adopción Quiero que quede en buenas manos En donde la familia realmente la quiera Y pues le dé las atenciones Que merece un cachorro Les voy a presentar a otra perrita En Proyecto Preda no hay distinción de oportunidades Se les da la misma oportunidad Tanto a un perro criollo Como a un perro de raza Y es por eso que les presento a mi negrita Esta negrita está en adopción Es una perrita rescatada de la calle Tenía mal una patita Ya se recuperó Ya se curó Ella es una talla mediana Tiene como un año y medio de edad Y pues esperemos Tenga las mismas oportunidades O tenga los mismos interesados Que los interesados en Gala También se va esterilizada Se va vacunada No adopten perros Solo que sean de raza Ellos también merecen la oportunidad Ya, ya, ya Y esperemos que alguno de ustedes Se las desee Si tú tienes un perro de raza Ya en casa Pues ahora dale la oportunidad A un perrito que no lo es Un perrito criollo Dale la oportunidad De estar en tu casa Dale la oportunidad De tener un hogar digno Y pues simplemente Abre tu corazón Para un animalito más Para un animalito más Aquí Aquí no hay distinción Vale mamá Vete corre Tengo otro perro ¿Se llama Flaco? Flaco Ves 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 Ay, acá está mi Rex Este es un perrito Que tiene un año de edad Yo imagino que es una cruza De un Fox Terrier Con un Chihuahua Es macho Ya también se operó No tiene testículos Esperemos que también tenga la oportunidad Es un perrito completamente de compañía Es un perrito faldero Siempre quiere estar cerca de ti Quiere dormir en tus pies Mientras duerme conmigo No como los otros Dale la oportunidad a alguno de ellos No te vas a arrepentir Y bueno Con respecto a los requisitos Que pido para la adopción De cualquiera de estos perritos Y yo ya sé que me van a llegar Más personas preocupadas E interesadas por Gala Que por los demás Entonces para los requisitos De la adopción de estos perritos Bueno aquí Aquí están los teléfonos Mándenme un Whatsapp Se lo contesto Y ya nos ponemos de acuerdo Y bueno Para las personas que luego dicen Es que tú estás vendiendo al perro Tú estás lucrando con ellos Te estás volviendo rico Miren, miren, miren Quiero decirles a todas esas personas Que están pensando así O que están diciendo así Uno no está vendiendo al perro Estamos pidiendo la cuota de recuperación De los gastos que se generan en ellos Simplemente les pedimos a ustedes Las personas interesadas Las personas que quieren adoptar Bueno, pues que recuperen simplemente El hecho de haberlos esterilizado El hecho de haberlos vacunado Pues son unos servicios Que ustedes de cualquier modo Les tienen que dar Sin embargo A mí me sirve como un filtro Un filtro de seguridad Para ver quién realmente Está interesado en adoptar a un perro Y les voy a dar las diferencias De vender Y dar una cuota de recuperación Cuando tú quieres comprar un perro Una Vas a una tienda de mascotas Que la mayoría de estos imbéciles Que venden animales Tienen muy malas condiciones A los animales Los tienen en una cajita De vidrio Los tienen en jaulas Mal alimentados En pésimas condiciones Ah, y una diferencia En una tienda de mascotas Tú compras a un perro Y aparte tienes que pagar sus vacunas Y no te lo dan esterilizado Otra cosa Si tienen tantas ganas de adoptar Y no quieren dar Cuota de recuperación Ni nada de eso Yo les voy a dar un consejo Salgan a la calle Vean un perro que lo necesita Recojanlo Denle la rehabilitación que necesita Ayúdenlo Vacúnenlo Esperilícenlo Y adóptenlo así Vayan a la calle Y encontrarán muchísimos perros Que necesitan de su ayuda Necesitan de su buena voluntad Eso es lo que les puedo aconsejar Para las personas ¿Verdad? Que se quieran ahorrar Esos gastos de recuperación Que tanto les preocupa No, 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 no No me estoy haciendo rico Con esta actividad Yo ya estuviera sinceramente En otro estado Viviendo y trabajando En lo otro que me gusta Que es esta herramienta Que yo utilizo del video La edición y todo eso Eso es lo otro que me gusta Y por lo que me pagarían En otros lugares muy bien Sin embargo Pues sigo aquí Limpiando y recogiendo Caca de perro Limpiando pipí de perro Metiéndome en broncas Con la gente Metiéndome en broncas Con mi vecina Porque tenía perros En mal estado Y haciéndome de enemigos Entonces ¿Qué necesidad? ¿Pero por qué lo hago? Yo lo hago porque me gusta Porque tengo una convicción Porque amo a mis animales Porque yo realmente Los defiendo y los amo Y pues por ellos Me he metido en pedos Si yo no tuviera el interés Que yo no defendiera realmente A los animales como lo hago Entonces a Pekis Le hubiera dejado en donde estaba Y no hubiera hecho absolutamente nada Y no me hubiera metido en broncas Arriesgando que me partan la madre En algún futuro O que me maten ¿No? Para aquí Mátame a mí Aquí ahora Esto es complicado Pero lo hago porque me gusta Porque los perritos Que he tenido Me han dado una paz interna Que eso no lo puedo pagar Con absolutamente nada Más que con el hecho De seguir trabajando Y llegar a un sueño Que yo tengo Que es el que realmente Se respeten a los seres vivos A los animales Y pues bueno Tengo que trabajar muchísimo en ello ¿No? Otra situación Por la que no me voy a ir Es porque pues yo amo También a mis animalitos ¿No? Y pues se los voy a presentar Para que vean Que pues no me los choreo ¿No? También tengo animalitos Y los quiero un chingo Esto les voy a presentar Este es mi cachito Este es mi consentido Este es mi Este es el rey de la casa ¿Verdad papá? Pues este muchachito Ese que Ese uno de los que duerme conmigo Este es uno de mis perritos Y lo quiero un chingo Y pues nunca lo voy a dejar solo Eso yo espero A menos que me muera ¿Verdad? Este es mi reina Catalina Es este Ay es mi adoración Esta canija Ella tiene una discapacidad Ella no puede moverla La cadera No puede asentarla Bueno es una de mis De mis reinas ¿Verdad? Mi traviesillo Bolo Este canijo Es este Es muy especial Me lo regalaron hace mucho tiempo Está medio chamagosón Porque le encanta mojarse el canijo Tiene estos aguaceros Le encanta irse Y no lo puedo dejar salir Porque va y seguramente Regresa todo hecho Una sopa Entonces Él es Bolo Después se los presento Ella es Daisy Ella es mi perrita La rescate de Valledorado Estaba hecha una bola de pelos Y este Pues se rasuró Y está muy bonita Ahorita está sufriendo Un padecimiento en la piel Que pues estoy tratando Está recuperándose Pero este Pero es muy feliz en mi casa Entonces Ella es Daisy ¿Verdad mamá? Él es mi Nelson Él es Un perrito que pues ya ustedes conocen Ya conocen su historia Fue un perrito que sufrió mucho Él tenía El 100% de su cuerpo lleno de sarna Estaba Muy muy mal Y pues bueno Terminé quedándomelo Porque Pues bueno Él también se encariñó Y está Está muy bien conmigo Entonces Este pues Es mi otro Mi otro muchachito de la casa Y esta hermosa Esta hermosa es mi Casey Es mi lobita Esta niña también Fue rescatada de la calle Esta niña me enamoró Ella adora también conmigo Es un amor de perrita Y la adoro Es una Fox Terry Es la única perrita de raza que tengo Y pues bueno Ellos son mis Ellos son mis perros Ellos son mis consentidos Ellos son la alegría de mi casa Y me da mucho gusto Presentárselos ¿Qué consejos les doy para adoptar un perro? Bueno Si quieren un perro de raza Yo sé que todo el mundo quiere un perro Y quiere un perro de acuerdo a sus características propias Sus características físicas Pero también les puedo recomendar Que adopten un perro criollito Ellos merecen la misma oportunidad Que un perro de raza ¿Por qué? Porque quieren de igual manera Porque hacen del baño de igual manera Porque ladran de igual manera La única diferencia es que uno lo consideran de raza Y otro lo consideran criollo Los mexicanos somos Criollos No somos una mezcla De los piches españoles Cuando vinieron Aquí estamos Aquí estamos pidiendo perros de raza Cuando nosotros también somos criollos Otra cosa Si viven en un departamento Viven en una casa muy chica Por favor Tampoco adquieran un perro grande Los perros grandes necesitan espacio Necesitan tiempo Para desestresarse Bueno señores Pues no olviden Darse la oportunidad de adoptar Adoptar a un perro criollito Como mi negrita linda No solo adopten perros de raza Dense la oportunidad De tener un perrito criollo Tienen un perro fino en casa Un perro de raza Pues den la oportunidad a uno de ellos Yo soy Eric Cruz Muchas gracias por verme Compartan el video Acá está la negrita Para quien la quiera Bye All that talk of opportunity TV breaks and movies Blank true Sure and true Chau 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 Chau